Yo no quiero pa' vivir una montaña de oro fino y petería Ni un palacio con tapices y una alhambra con las luces encendía Pero en cambio si un mocito pinturero me viniera a ofrecer La graciosa manudencia de un salero Yo dejaba al mundo entero pa' ofrecerle mi querer Salero de España, salero Derrama los toreros cuando juegan a morir Salero lo tiene la vieja Con la cara de un armeja y en el moño un alelí Tiene un salero que dio ruiz plata La bulería de los calés Y ese sorbado que se retrata Fumando un puro más grande que Salero de España, salero Salero por gracia de Dios Ay España que te quiero Ay España que te quiero Salero de mi amor Por hermosa y elegante que te vea Y adornar de ricas pieles Yo prefiero componerme en mi azotea De jambines y claveles Que te colmen de paisana los ricachos A la hora de almorzar Que pa' mí con un salero y un gaspacho Son las bodas de Camacho Y el festín de Bartaza Salero de España, salero Derrama los toreros cuando juegan a morir Salero lo tiene la vieja Con la cara de una armeja Y en el moño un alelí Y en un salero que dio ruiz pata La bulería de los calés Y ese sorbado que se retrata Fumando un puro más grande que Salero de España, salero Salero por gracia de Dios Ay España que te quiero Ay España que te quiero Salerito de mi amor Tiene un salero que dio ruiz pata La bulería de los calés Y ese sorbado que se retrata Fumando un puro más grande que Salero de España, salero Salero, salero por gracia de Dios Ay España que te quiero Ay España que te quiero Salerito de mi amor